Buenas tardes, les saluda Andrey Vega y Chinchilla, docente. Siempre es bueno compartir con ustedes. Para la Universidad Florencio del Castillo, desde la Facultad de Enseñanza de la Educación Física, es un honor y un agrado iniciar con el segundo día del V Simposio Internacional de Actividad Física y Salud, con el lema Deporte y Recreación de Forma Inclusiva. La Comisión Organizadora se siente sumamente complacida de contar con la presencia de todos ustedes, los presentes en el auditorio y los que nos siguen por las diferentes redes sociales a nivel nacional e internacional. Nuestra carrera llega a su V Simposio Internacional, fomentando nuevas experiencias de aprendizaje que enriquecen nuestros conocimientos y esto lo hacemos junto a nuestras sedes hermanas, Desamparados, Heredia, Siquirres, Turrialba y Pérez de León, demostrando que somos un gran equipo de trabajo en educación física. Para todas las ponencias del día de hoy, contaremos con una transmisión inglesco a cargo de Victoria Cruz Navas. Les recuerdo a todos los participantes de este V Simposio Internacional que su participación es de forma gratuita y si alguno de ustedes desea un certificado de participación, solo debe de cancelar la suma de 6,000 colones. Para personas extranjeras, la suma de 12 dólares americanos. Además, en breves momentos, les estaremos haciendo llegar un link para que usted pueda registrar su asistencia, porque para nosotros siempre es importante contar con todos ustedes en nuestro evento educativo. Muy bien. Sin duda alguna, sabemos que hoy será un día de mucho provecho educativo. Tenemos varias ponencias súper interesantes. Por lo tanto, vamos sin ninguna demora a iniciar con la primera ponencia de la tarde desde nuestra sede central. Vamos a desarrollar o se va a desarrollar el tema del día de hoy, análisis de la validez de los constructos de cambio de dirección y la agilidad en jugadores de fútbol, a cargo del doctor Rafael Carvajal Espinosa, quien durante el periodo 2003 al 2006 se desempeñó como profesor de educación física en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. También se destacó como jugador de balonmano a nivel nacional durante el periodo de los 20 años, desde 1997 hasta el 2018. Fue presidente del Comité de Competición de la Federación Costarricense de Balomano, FECOBAL, contribuyendo así al crecimiento y la mejora de este deporte en el país. Desde el 2006 hasta el presente año, ha sido un miembro de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Además de su trabajo académico, don Rafael ha participado como expositor en diversos simposios y congresos a nivel nacional e internacional, lo que demuestra su compromiso con la difusión y el intercambio de conocimientos en su campo. En actualidad, ocupa el prestigioso cargo de presidente del Colegio Profesional en Ciencias del Movimiento Humano de Costa Rica, donde continúa desempeñando un papel fundamental en la promoción y el avance de la educación física y el deporte en nuestro país. Don Rafael, siempre es un gusto contar con usted. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Para mí es todo un placer, ¿verdad?, poder compartir acá un poco de las experiencias, en este caso la investigación, y colaborar con la difusión del conocimiento. Gracias, don Rafael. Así que le damos el espacio para que usted comparta con todos los participantes de este segundo día del quinto simposio internacional. Estamos atentos y a la espera de ese análisis que usted nos va a hacer con respecto. Bueno, muchas gracias. Aquí en el marco del quinto simposio internacional. ¿Se está viendo la presentación, sí? Aún no la tenemos, don Rafael. Ahí está. Ahí está, ya. Muchas gracias. En el marco del quinto simposio internacional de la Universidad de Florencio Castillo, me permito compartirles los resultados o más bien la investigación realizada para optar por el grado de doctor en Ciencias del Movimiento Humano del programa de la Universidad de Costa Rica conjuntamente con la Universidad Nacional. Y lo que vamos a ver hoy, en esta tarde, va a hacer un proceso de validez de unas pruebas de cambio de dirección y agilidad en jugadores costarricenses de alto rendimiento de fútbol. Y vamos a llevar este tema desde la teoría hasta la práctica. ¿Qué nos dice la teoría sobre las pruebas de cambio de dirección y agilidad? ¿Y cómo se demuestra esto en la práctica? ¿Cómo pasa en la vida real? Este es mi comité de asesor, el señor Walter Salazar, bien reconocido en el área del atletismo y, por supuesto, en el área de la investigación, don Fernando Argon y el señor Pedro Carazón. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? ¿Qué es lo que vamos a ver esta tarde? Vamos a ver un proceso metodológico, un proceso científico, el cual nos lleva a establecer, primero, cuál es la teoría que hay al respecto, cuáles son las condiciones técnicas de estos constructos de cambio de dirección y agilidad. Luego vamos a ver una metodología de acción, cuáles fueron los procesos o los procedimientos que se dieron para llegar a las conclusiones finales y, por último, las implicaciones de estos resultados. Siempre es bueno empezar un proceso de este tipo, con una frase que nos alienta o que nos orienta hacia el tema en cuestión. Acá, Joe Givera, que fue un jugador de béisbol estadounidense por allá de los años 20, bastante conocido por sus frases un poco que se salían de la lógica y nos dice, en teoría no hay diferencia entre la práctica y la teoría. En la práctica sí la hay. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que la teoría nos dice una cosa, pero a la hora de hacerlo a la práctica, a la hora de establecer las acciones teóricas puestas en el campo, nos va a indicar que no es casi lo mismo que estamos hablando en la teoría? Entonces, iniciamos con una introducción del tema. Donde vamos a ver qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha investigado en el área del cambio de dirección y la agilidad con respecto a estos dos constructos. Primero vamos a ir definiendo qué es agilidad. Entonces, el término de agilidad o el concepto de agilidad ha ido evolucionando, cambiando o integrando más aspectos conforme se dio la primera vez que se habló o se definió la agilidad. Y allá por el año 1985, Rapper y Lancaster nos indican que la agilidad es una destreza abierta y compleja que involucra movimientos en múltiples direcciones y variedad de velocidades. Entonces, uno podría pensar hoy día que están correctos. Es una destreza abierta, ¿verdad? No es una destreza cíclica. Y es bastante compleja porque tiene varios factores que influyen en ella. Más adelante, Weineck, en el 2005, nos dice que un sinónimo de agilidad son las capacidades coordinativas determinadas por los procesos de regulación y conducción del movimiento en situaciones imprevistas. Eso quiere decir que es una respuesta, ¿verdad? Es una respuesta obviamente con un movimiento regulada y en una situación imprevista. Pero también imprevista. Entonces, ¿cómo es? O es imprevisto o es previsto. Pero las dos cosas no pueden ser, ¿verdad? Porque tenemos que llevar esas capacidades coordinativas a la práctica. Indiferente, daría lo mismo que fueran preplaneadas o no planeadas. Entonces, conforme pasan los años y se investiga más acerca de esto, tenemos a este a este grupo de autores, este par de investigación, de Vero y Williams en el 2005 también y John y Farrow en el 2006. Agilidad definida como varias destrezas, incluyendo la habilidad de cambiar rápidamente dirección, que podemos definir cambio de dirección e iniciar explosivamente, desacelerar, parar, cambiar de dirección y acelerar nuevamente. Entonces, ahora sí vemos todos los conceptos que realmente en la primera definición quedaban un poquito por el aire, ¿verdad? porque no se definían perfectamente. Acá lo vamos a definir más específico. Es iniciar explosivamente, ¿verdad? Esto requiere potencia, desacelerar, requiere fuerza, desfrenado, parar, cambiar de dirección y acelerar nuevamente. Entonces, es una destrezza un poquito compleja, como bien lo especificaba el primer autor. Ya para el año 2006, hacemos una definición un poco más condensada, pero igual no se advierte de los componentes que se requieren. Ya sabemos que para hacer cambio de dirección, uno ocupa una aceleración, una desaceleración, un cambio de dirección y después una aceleración nuevamente. Entonces, la agilidad es definida como un cambio de dirección rápido de todo el cuerpo en reacción a un estímulo. Y aquí entra un factor muy importante, el factor perceptual, lo imprevisto. Entonces, ya podemos hacer una diferencia teórica, conceptual de lo que sería cambio de dirección y lo que sería agilidad. Entonces, en esta definición, cambio de dirección está inmersa dentro de la agilidad. Es un componente más. Entonces, tenemos el cambio de dirección y el estímulo. El estímulo es un factor perceptual al cual uno tiene la necesidad de tomar una decisión ante ese estímulo y efectuar una respuesta motriz. Entonces, tenemos dos aspectos. El cambio de dirección, que es un aspecto meramente físico, mientras que el estímulo o la reacción a un estímulo involucra un factor perceptual. Acá vemos algunos ejemplos de cómo sería la agilidad en el deporte. Prácticamente, sólo se puede dar este tipo de acciones en un deporte colectivo. ¿Por qué lo digo así? Porque un deporte individual, a no ser que sea un deporte de lucha o un deporte de raqueta, se dan destrezas cíclicas donde no hay interferencia o un estímulo que provoque un cambio en esta técnica. Acá, los estímulos van a ser los defensores y los cambios de dirección van a permitir que el jugador desarrolle una sobreposición a la posición que tiene el defensa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sobrepasar al defensa para continuar con una acción de juego. En el primer cuadro a la izquierda vemos cómo el jugador esquiva a los defensores para poder realizar una apertura del espacio y poder hacer el lanzamiento marco. Mientras que en la de hockey el jugador realiza la cinta para esquivar al jugador en defensa y poder continuar con el ataque. Y en el caso del fútbol abajo de la derecha vemos al señor Messi haciendo de las suyas en una acción donde hace que el jugador se posicione en una forma para poder rebasarlo después. Eso se llama sobrepasar al jugador, sobrepasar la posición del jugador en defensa. Y por supuesto no podía faltar el deporte más lindo del mundo donde aún así limitado por el reglamento el jugador que tiene solo tres pasos para esquivar al jugador defensor y poder lanzar. Acá vemos cómo le hace un giro a tres pasos y el jugador de igual forma se mueve a otra posición para poderlo sobrepasar. Es una cinta sencilla con giro. ¿Cuál es la importancia entonces de la agilidad? Acá vemos un pequeño video donde podemos correlacionar o comparar una agilidad con una muestra de agilidad en el deporte igualmente otra vez donde esquiva al jugador con un ni siquiera tocar la bola. Eso puesto en la vida animal pues le salvó la vida a este antilope. En los juegos colectivos se puede encontrar esfuerzos como saltar cambiar de dirección y acciones técnicas específicas de cada deporte. La agilidad es un componente importante en jugadores de deportes colectivos al momento de haber un oponente y orientar la posición del cuerpo. Esto es un milenio en el 2017. Entonces tenemos todas estas características técnicas de un deporte en específico que podríamos llamar repertorio técnico donde a raíz de un estímulo provocado por un defensor el jugador de su gama o de su repertorio de acciones técnicas el armague el regate la finta escoge una de ellas para poder esquivar al jugador eso es una toma de decisión ante un estímulo imprevisto yo sé que el jugador me va a venir a marcar pero no sé de qué forma lo va a hacer entonces podemos decir que la agilidad conlleva estos dos factores uno el aspecto técnico de la destreza que yo voy a realizar ante el estímulo que me provoca el defensor y la percepción que yo tengo de esa acción de juego va a provocar una toma de decisión a cuál de las destrezas de mi repertorio este personal como jugador tengo que ejecutar en respuesta a ese estímulo entonces ¿qué nos dice la teoría en la relación de cambio de dirección y agilidad? ¿qué es lo que ha pasado en la literatura? al inicio de las investigaciones en agilidad y cambio de dirección se suponía que eran aspectos diferentes o por lo menos así está relatado en la teoría en las investigaciones que se han producido ya desde antes del 2000 entonces nos dicen que cambio de dirección es diferente de agilidad por el hecho del factor perceptual ya como vimos el factor perceptual en agilidad el cambio de dirección no posee ese factor perceptual por tanto son destrezas perdón son cualidades distintas habilidades distintas el cambio de dirección la habilidad para ejecutar cambios de dirección repentinamente y el componente perceptual cognitivo que compone que hace la diferencia entre la agilidad que es la habilidad de identificar y adquirir información ambiental para su integración con el conocimiento existente lo que les hablaba de ver el jugador que viene hacia mi posición a defender y yo analizo ese ambiente veo como viene el jugador cuál es el estímulo que yo estoy recibiendo del jugador para poder ejecutar una destreza una respuesta que pueda seleccionar ejecutar respuestas apropiadas entonces el jugador que tenga un repertorio técnico mayor más grande que yo pueda tener el pase bien la recepción bien pero ya cuando se utiliza un aspecto de jugar el uno contra uno en cualquier deporte colectivo necesitamos tener un repertorio bastante amplio para poder afrontar o responder a los estímulos pertinentes del defensor entonces acá es la situación de la relación entre cambio de dirección y agilidad el cambio de dirección es simplemente un cambio de dirección repentino puede ser preplaneado o sea yo sé dónde voy a hacer el cambio de dirección mientras que en el componente de agilidad o el componente perspectiva cognitivo yo no sé cuál va a ser el estímulo para dónde tengo que hacer el cambio de dirección hasta el momento de recibir el estímulo entonces ¿cuál es la diferencia entre cambio de dirección y agilidad? en el primer video perdón en el primer GIF tenemos que el jugador o el participante tiene que hacer un recorrido a lo largo de una línea marcada de con conchas entonces él sabe cuáles son las conchas a dónde tiene que hacer el cambio de dirección ven que va haciendo un zig zag alrededor de las conchas pero esa ruta o esa recorrido ya está planeado él nada más lo tiene que hacer en el menor tiempo posible entonces el cambio de dirección son destrezas preplaneadas no reactivas mientras que en el caso del fútbol americano vemos como el jugador evade los contrincantes a según como le aparezcan y él no sabe qué va a pasar hasta que se enfrenta al estímulo y reacciona ante ese estímulo entonces son destrezas no planeadas reactivas reaccionan al estímulo entonces cuál es el problema entonces si todo está claro en la teoría de que agilidad y cambio de dirección son diferentes eso es lo que nos dice la teoría el problema general las cualidades de agilidad y cambio de dirección son independientes o tienen relación y por tanto se podrían medir y entrenar por aparte por ejemplo hay muchos estudios que nos indican o que buscan verificar si esas dos cualidades son diferentes o son lo mismo ¿por qué? porque se parece mucho y lo único que cambia es en el factor perceptual otro problemita evaluar las cualidades físicas en cambio de dirección y las destrezas cognitivas en agilidad es importante para entender la habilidad de los jugadores para leer y reaccionar ante estímulos deportivos este autor fue Pouczak en el 2021 nos dice que es necesario tener las cualidades físicas como fuerza velocidad y potencia para mejorar el cambio de dirección y las destrezas cognitivas hay que mejorarlas o deberían ser mejoradas para mejorar la agilidad esto requiere realizar evaluaciones para orientar los entrenamientos de los jugadores en cada una de estas cualidades entonces si nosotros tenemos claro tenemos una prueba que nos mide específicamente cambio de dirección y podemos entrenar de forma orientada a la mejora del cambio de dirección vamos a tener un mejor cambio de dirección y si podemos entrenar las destrezas cognitivas o las destrezas perceptuales podemos mejorar la agilidad entonces si esto pasa y por aparte entonces decimos que cambio de dirección y agilidad son diferentes ¿cuál es otra forma de realizar esto? ¿qué es lo que ha venido la literatura hablando durante muchos años? bastante es hacer un estudio correlacional entre dos pruebas de cambio de dirección y otra prueba de agilidad correlacional y si esta correlación es lo suficientemente alta diríamos que es lo mismo porque estarían midiendo lo mismo es una forma de validez y la otra forma perdón y el otro resultado es que no compartan una relación por lo tanto diríamos que es cualidades distintas pero la literatura ha venido con esa incertidumbre con esa pregunta realmente son pruebas diferentes realmente son conceptos diferentes realmente yo podría entrenar una sin mejorar la otra o podría mejorar la otra sin mejorar la una eso es lo que vamos a ver entonces ¿cuáles son los objetivos de este estudio? se presentan tres estudios en esta tesis uno es determinar la independencia o dependencia de los constructos teóricos de agilidad y cambio de dirección ya vimos que hay dos formas para determinar si hay una independencia o una dependencia y es un estudio correlacional entre estas dos pruebas que es lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años de la literatura en cuanto a agilidad y cambio de dirección una prueba contra otra prueba identificar la validez de constructo para los estimadores de agilidad y cambio de dirección la validez de constructo nos dice que son las relaciones entre pruebas de un mismo concepto de una misma cualidad que deberían estar correlacionadas lo que hablábamos antes que si una prueba correlaciona altamente con otra prueba va a ser una prueba que mide lo mismo y esto así se trabaja la validez de constructo relacionando unas pruebas con otras comparar por medio de un estudio experimental el efecto del entrenamiento de cambio de dirección y el entrenamiento de la agilidad sobre la agilidad y cambio de dirección valorando la validez causal del entrenamiento en ambos conceptos es una extensión del proceso de validez anterior que pocas veces se hace de hecho se han encontrado nada más cinco estudios que han propuesto una forma experimental de trabajar la validez de estas cualidades entonces que es esto si yo entreno cambio de dirección la lógica me dice que voy a mejorar cambio de dirección y si entreno agilidad pues que voy a mejorar agilidad pero que pasa si yo entreno cambio de dirección y mejoro también agilidad a la vez que mejoro cambio de dirección o por cierto o la otra forma sería así entreno agilidad mejoro cambio de dirección entonces ¿cómo queda el proceso de validación ahí? tenemos este proceso comprobación experimental perdón la relación teórica que ya vimos la relación práctica que es correlacionar las dos pruebas y una comprobación experimental este sería el proceso de validez para determinar finalmente si ambas pruebas perdón ambas cualidades son lo mismo o son diferentes ya vemos que la única diferencia entre cambio de dirección y agilidad es el factor perceptual entonces vamos con el marco teórico ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué han investigado al respecto? por ejemplo entre la diferencia entre los constructos de agilidad y cambio de dirección mediante estudios correlacionales o que le hablaba antes que a un grupo de personas le miden cambio de dirección mediante una prueba que teóricamente miden cambio de dirección y a los mismos sujetos les aplican otra prueba también de cambio de dirección perdón de agilidad luego correlacionamos los puntajes los promedios y la varianza para determinar una correlación entre ambas pruebas Shepard Shepard en el 2010 2006 en fútbol australiano que es donde más se estudia la agilidad y el cambio de dirección en Australia encontraron una correlación de 0.36 significativa y con una varianza compartida del 12.96% una varianza compartida es cuánto se relacionan a estas pruebas en porcentaje entonces nos dice que la correlación es bajita por cuánto vamos a indicar que ambas cualidades son diferentes por otro lado propuesta que en el 2021 en varios deportes obtuvieron utilizaron un grupo de deportistas de diferentes deportes colectivos con la misma metodología aplicar una prueba de cambio de dirección y otra prueba de agilidad para obtener una correlación de 0.76 significativa con una varianza compartida del 57.76% entonces acá vemos qué podemos decir de la literatura bueno que unos se encuentran que hay una correlación baja y que otros se encuentran una correlación alta unos dicen que es que la correlación nos indica que son pruebas diferentes mientras que por pausa nos dice que la correlación nos indica que son lo mismo entonces hay una disyuntiva hay una interrogante todavía podemos hacer un meta análisis con todos los estudios que buscaron esta respuesta a través de esta metodología de correlacional y darnos un número bastante promedio de lo que fue esta correlación pero nosotros hicimos otro diseño de investigación diferente bueno aunque también se hizo de esta correlación este meta análisis que también está pronto a publicar debido a que la diferencia entre cambio de dirección y agilidad ha estado clara en literatura y difusa en la práctica los investigadores deportivos han confundido el concepto de agilidad con cambio de dirección la gran mayoría de las propuestas para medir agilidad en realidad miden cambio de dirección esto nace debido a la definición de agilidad donde el factor perceptual es importante incluirlo en las pruebas de agilidad la ausencia del factor principal radica en esta confusión y hay varios estudios donde realizan pruebas mal llamadas de agilidad cuando en realidad son pruebas de cambio de dirección y dicen o en sus resultados concluyen que las pruebas de agilidad que la mejor en las pruebas de agilidad pero en realidad son pruebas de cambio de dirección entonces están mejorando pruebas de cambio de dirección perdón la cualidad de cambio de dirección entonces la relación entre los constructos el objetivo número uno de este estudio vamos a ver tres objetivos y uno seguido del otro todos de análisis multivariado existe una clara preocupación de diferentes autores por establecer la relación de estas pruebas con una evaluación pertinente y un entrenamiento de estas dos cualidades aquí vamos de la teoría a la práctica vimos como en la teoría está claramente diferenciado pero en la práctica no se ponen de acuerdo los autores entonces la propuesta para el objetivo uno es realizar una relación canónica entre cuatro pruebas de cambio de dirección y cuatro pruebas de agilidad que se les pasó a un mismo grupo de personas el objetivo número dos la variedad de constructo ok ahora vamos de la práctica a la teoría que nos dice la práctica que puede mejorar la teoría si es un constructo y es medible es modificable entonces si el constructo de cambio de dirección lo podemos medir correctamente podemos entrenar esa cualidad para modificarla para mejorarla en el mejor de los casos y entonces tenemos que hacer un análisis factorial un análisis de los factores que componen cada uno de los constructos los estudios experimentales de cambio de dirección y agilidad se dividen en varias formas el entrenamiento de cambio de dirección para mejorar cambio de dirección donde no se encontró ningún estudio donde se empleara un tratamiento de cambio de dirección para mejorar cambio de dirección que no presentara mejoras con relación al pretexto aplicado este hecho indica que el entrenamiento de destrezas de cambio de dirección mejora la habilidad de cambio de dirección la lógica que tuvimos al principio luego tenemos el entrenamiento de agilidad para la mejora de cambio de dirección las investigaciones realizadas donde se utilizan los juegos reducidos o los como un rondo como un 3 contra 3 donde se utilizan menos jugadores menos cantidad de jugadores en un espacio más pequeño del que normalmente se juega entonces a eso le llamamos juegos reducidos un 2 contra 2 3 contra 2 etcétera han encontrado una mejora de los puntajes en las pruebas de cambio de dirección y se menciona que los juegos reducidos son entrenamientos de agilidad porque presentan el factor perceptual estos estudios muestran diferencias significativas en las pruebas de cambio de dirección al ser comparados con otros entrenamientos como entrenamientos genéricos del deporte o entrenamientos como el HIIT ahora bien el entrenamiento de agilidad para mejorar la agilidad el estudio de Serpell en el 2011 con jugadores de rugby le aplicaron un tratamiento de agilidad de 3 semanas mediante la proyección de un video con destrezas específicas del rugby buscando mejorar el componente perceptual de reconocimiento de patrones entonces les presentaban un video a los jugadores durante cierto tiempo y ellos tenían que reaccionar ante el video que se les presentaba un video en una pantalla de tamaño normal de un jugador y este jugador realizaba una destreza ellos tenían que reconocer hacia qué sector o qué lugar se movían o se desplazaban acá vemos un ejemplo claro de agilidad veamos el estímulo donde viene a quitarle la tirita a la niña y este pues tiene el cambio de dirección hacia la izquierda para poder esquivar al jugador de asesor ok qué pasa con la justificación del estrés la validez experimental un estudio experimental donde se aplique una metodología homogénea que puede identificar una relación causa-efecto entre los entrenamientos de cambio de dirección y agilidad sobre los constructos de cambio de dirección y agilidad permitirá determinar con certeza la respuesta de la pregunta inicial entonces tenemos dos tipos de tratamientos en este estudio experimental uno que va a ser un entrenamiento de cambio de dirección para ver si mejora el cambio de dirección y para ver si mejora agilidad la fichita celeste mientras que otro tratamiento va a ser la agilidad entrenamiento de agilidad para mejorar la agilidad o si mejora también el cambio de dirección entonces tenemos dos tratamientos y dos variables dependientes agilidad y cambio de dirección lo que hemos observado hasta el momento nos dice que la agilidad está compuesta por tres elementos velocidad cambio de dirección y toma de decisión el factor perceptual de la toma de decisión ok entonces ahora sí vamos con la metodología ¿cuáles fueron los sujetos? los sujetos fueron jugadores de la edición de alto rendimiento del campeonato nacional de primera edición de fútbol de Costa Rica como todos sabrán el campeonato de primera edición tiene una rama o una categoría perdón que es una categoría inferior el alto rendimiento que va de los 18 a los 20 años con estos equipos de primera edición se trabajó cada estudio tuvo una cantidad de jugadores distinta al inicio tuvimos 102 jugadores para terminar en el último estudio con un poquito menos ¿cuáles fueron los instrumentos de medición? primero una balanza un in body para de impedancia electrónica para determinar la composición corporal fotos celdas para medir el tiempo tanto y unos feedlights que son las luces para el tratamiento ¿cómo vamos a entrenar en la agilidad? pues ya les voy a decir los instrumentos las pruebas de cambio de dirección estas son las pruebas que más se utilizan para el cambio de dirección se hizo un análisis de los artículos donde se entrenaban cambio de dirección y donde se entrenaba agilidad y los instrumentos más utilizados en la literatura son estos en las pruebas de cambio de dirección tenemos Illinois con 0.89 de confiabilidad el L-ROM con una confiabilidad del 0.94 el T-TEST con una confiabilidad de 0.95 y el 505 también con una confiabilidad bastante alta o sea que todas son pruebas muy confiables pero ninguna me reporta validez no encontramos una prueba que reportar a un estudio que reportara la validez de alguna de estas pruebas mientras que para las pruebas de agilidad tenemos el T-TEST de 0.86 el Stop and Go de 0.81 el Reacttick reactive agility test de 0.85 y el Fight or Run con 0.83 todas pruebas muy confiables pero como les digo ninguna presenta validez la validez de estas pruebas los estudios buscan darle validez a las pruebas vistas a las pruebas que vimos realizando análisis de diferenciación entre buenos y malos en el sistema que es una característica de una prueba psicométrica y con esto determinan la validez del estudio donde dicen si los buenos tuvieron un mayor tiempo mientras que los menos rápidos para no llamar los malos estuvieron un menor tiempo este es un ejemplo de las pruebas esta es la prueba de Illinois es un ejemplo donde los jugadores tienen que hacer un recorrido ya preestablecido en el menor tiempo posible entonces vemos como la velocidad es un factor y el cambio de dirección es otro hasta ahí todo bien una prueba de agilidad es el jugador tiene que atravesar un portal de fotos celdas que se que le indican por cuál debe atravesar mediante una luz y esta presentación o esta luz cuando se enciende es de forma aleatoria el jugador no sabe a cuál luz debe correr una vez que haya corrido la primera cada vez que usted enciende una luz es de forma aleatoria acá vemos un pequeño diagrama de él de la prueba y estos son ejemplos de estas pruebas bien ahora sí podemos determinar que esto es una prueba de agilidad porque tiene cambio de dirección tiene el factor perceptual y tiene velocidad cuál fue el procedimiento de medición tuvimos cuatro equipos a los cuales fuimos a analizar formamos un grupo de trabajo de alrededor de 10 personas que colaboraron para hacer las mediciones de estas pruebas se hizo estudios piloto se hizo pruebas piloto para establecer cuál iba a ser la mejor metodología de aplicar las pruebas y después se les dio una pequeña capacitación al equipo colaborador de cómo era que había que aplicar las pruebas una vez que estaba este equipo formado nos fuimos nos dimos a la tarea de iniciar el estudio como lo iniciamos primero hacemos una descripción del estudio de los jugadores una firma del consentimiento informada luego de eso les dimos la composición corporal en la primera semana en la segunda semana hicimos pruebas de cambio de dirección en la tercera semana hicimos las pruebas de agilidad posteriormente se dio un tratamiento para la mejora de esas cualidades y una prueba de cambio de dirección y agilidad aquí hay que ser claro en que el orden de las pruebas fue al anteriorizado los jugadores ninguno hizo la misma secuencia de pruebas ninguno pasó por la misma secuencia de pruebas a la hora de realizarlo ¿cuál fue el tratamiento? entonces tenemos como les dije dos grupos uno que dos tratamientos uno que aplicaba el tratamiento para mejora del cambio de dirección y otro para la mejora de la agilidad pero el fallo de investigaciones anteriores es que hacían tratamientos muy distintos en este caso hacemos el mismo tratamiento para ambos grupos pero con la diferencia del factor perceptual en este video de la derecha podemos ver que hay un colaborador que le está indicando cuáles son los conos que tiene que correr cada cono estaba asociado a un número del uno al seis entonces el jugador se paraba en el centro y el colaborador le decía cuatro tres dos y él tenía que reaccionar a ese estímulo mientras tanto el jugador de la derecha en este video está haciéndolo a través de señales como las que están en la foto de la izquierda cada uno de estos discos negros emanaba una luz y estaba asociado a uno de los conos del campo ese era el tratamiento cuando se prendía una luz ellos tenían que correr hacia el cono asociado a la luz ahí está el factor perceptual uno con factor perceptual el otro sin el factor perceptual los jugadores en el de cambio de dirección en el entrenamiento de cambio de dirección conocían de antemano cuál era el número al cual tenían que correr bueno como les dije antes el análisis estadístico son todas análisis estadísticos multivariados porque teníamos muy valia cantidad de pruebas y varias cantidades de tratamientos el objetivo uno una correlación canónica una correlación canónica es cuando yo comparo un grupo de pruebas contra otro grupo de pruebas entonces el grupo de pruebas de cambio de dirección contra el grupo de pruebas de agilidad el objetivo 2 el análisis factural exploratorio y confirmatorio donde vamos a hacer una serie de correlaciones y análisis correlacionales entre las pruebas para determinar cuáles pruebas se asocian más unas con otras y el objetivo 3 el estudio experimental una manobra de 2x2 vamos a ir un poquito más rápido porque creo que se nos está yendo el tiempo los resultados esta es la descripción de la muestra tuvimos un n de 66 sujetos al principio la primera semana medimos 102 sujetos pero conforme fueron pasando las semanas de medición fuimos perdiendo sujetos porque se iban del equipo porque se lesionaban o simplemente no llegaron a ese día de la prueba entonces una edad promedio como les decía antes de 18.24 porque el rango de edad es entre 18 y 20 años una estatura de 174 centímetros un peso de 70 kilogramos en promedio perdón 68.27 porcentaje de grasa de 13% bastante bueno para jugador de fútbol de alto rendimiento y un porcentaje de 49 estos son los resultados de cada uno de las pruebas en promedio de los jugadores participantes del estudio vemos como los amarillos son los test de cambio de dirección los moraditos son los test de agilidad y metimos una prueba más o un constructo más que era la velocidad entonces velocidad en 5 metros velocidad en 10 metros y velocidad en 15 metros todas estas pruebas tienen un total de 11 pruebas y cada una de esas pruebas fue desarrollada de forma aleatoria o sea ningún jugador hizo la misma secuencia de pruebas el primer análisis de la correlación canónica nos dice que el constructo de cambio de dirección y el constructo de agilidad se relacionan entre sí en punto 64 ahora si no es una prueba contra otra prueba ahora es el conjunto de pruebas contra un conjunto de pruebas y nos dice una relación canónica de punto 64 lo cual indica que hay un 40% de varianza compartida esta varianza compartida como les decía antes es las características de ambas pruebas que son similares y nos dice que solo el 40% lo cual indica que son son pruebas distintas si hubiera superado el 50% de varianza compartida estaremos diciendo que son la misma prueba pero no alcanzamos ese porcentaje ahora si este fue el primer estudio de la relación canónica muy sencillo podríamos haberlo dejado ahí pero es la misma metodología un poco más extensa con un análisis estadístico más robusto que nos permite decir más certeramente que las pruebas son diferentes pero este estudio de relación canónica no se había hecho antes solo pruebas correlacionales de una correlación lineal ahora si vamos con el análisis factorial el análisis factorial nos va a dar cierta cantidad de puntajes para ver si una prueba pertenece a un grupo o si una prueba pertenece a otro grupo y el primer análisis factorial que hacemos nos indicó que efectivamente los mayores puntajes para las pruebas de velocidad se dieron en el factor 1 quiere decir que todas esas son pruebas similares son pruebas de un mismo constructo mientras que en el segundo en las pruebas en el segundo factor nos dice que tenemos tres pruebas de cambio de dirección ven las el anaranjadito más claro y el fight or roll run que pensábamos que era una prueba de agilidad pues se agrupó en el factor de cambio de dirección tenemos el t-test que es una prueba de cambio de dirección se alojó en un factor aislado completamente solo esta prueba en ese factor y las demás el resto de factor de pruebas de agilidad se agruparán en un cuarto factor entonces ¿qué tuvimos que hacer? bueno tuvimos que sacar el t-test porque no era una prueba de cambio de dirección no era una prueba de agilidad y tampoco era una prueba de velocidad entonces tenemos la especulación de que el t-test es una prueba de velocidad de desplazamientos que se ejecutan en un deporte colectivo ahí vemos una muestra de cómo sería el t-test el jugador corre de adelante en línea recta se desplaza lateralmente hacia los lados y luego vuelve en una carrera hacia atrás al punto de partida entonces esta prueba ni es agilidad ni es cambio de dirección ni es velocidad tuvimos que sacarla del análisis y ahora sí nos dio que el mismo resultado el Fischer sigue agrupándose a pesar de ser una prueba teóricamente para agilidad se agrupa en las pruebas de cambio de dirección y las otras en su propio factor y la igualmente las de velocidad ok y esto que nos dice el análisis una vez que hacemos el análisis factorial con todos sus supuestos bien establecidos nos dice que hay dos factores significativos o sea que realmente se puede determinar que es un constructo que son el de velocidad y el constructo de cambio de dirección mientras que el constructo de agilidad no es un valor significativo no nos da un valor significativo en su prueba de significancia por lo tanto no podemos decir que es un valor perdón que es una cualidad o un constructo bien establecido y acá es el producto del análisis factorial donde nos da las correlaciones entre todas los constructos por ejemplo el cambio de dirección y agilidad nos dio de punto 65 en estas pruebas muy parecido a la correlación canónica en la relación entre agilidad y velocidad punto 64 la velocidad y cambio de dirección punto 55 además de indicarnos estas correlaciones nos indica cuál de las pruebas posee una mayor relación con el constructo una mayor relación con todas las otras pruebas entonces en velocidad la prueba de 15 metros fue la que una prueba mejor entre las que nos identificaba mejor el constructo entre pruebas de 5 y 10 metros mientras que entre todas las pruebas de cambio de dirección incluyendo la de fight for run nos dijo que Illinois la prueba que vimos en el video de cambio de dirección nos representa un punto 92 de correlación con el constructo agilidad a pesar de que fuera un constructo no significativo nos dice que el gtess es el mejor el gtess es el mejor representante del constructo de agilidad acá abajo vemos los errores de medición donde prácticamente 15 metros no tienen un error es una prueba muy sencilla luego el Illinois tiene punto 15 es bastante bajo muy bien pero vemos el gtess punto 81 es una prueba con un alto margen de error entonces las pruebas reflejan realmente el significado teórico del concepto que miden cambio de dirección si velocidad si pero agilidad ya no o sea las pruebas que están midiendo agilidad no están midiendo realmente agilidad que están midiendo no lo sabemos las pruebas de agilidad no presentan una ola de constructo significativa solo el test muestró ser un estimador significativo más los otros no lo fueron además de que cada de mostrarnos si el constructo era significativo el análisis factorial confirmatorio nos dice si cada una de las pruebas es significativa o no para el constructo acá la única fue agilidad perdón el 7 que fue significativa para el constructo ok vamos con el tercer análisis o el tercer estudio es entonces tenemos un diseño de tres grupos experimentales bueno dos grupos experimentales y un grupo control un grupo experimental para agilidad que entrenaba agilidad un grupo de cambio de dirección que entrenaba cambio de dirección y un grupo control que lo que hizo fue ver videos de agilidad como los videos que les pasamos ahora durante el tiempo que duraba el entrenamiento de los otros entonces todos tuvieron el mismo tiempo de su entrenamiento para el estudio se hizo un pretext y posterior a seis semanas se elaboró un posttest y cuáles fueron los que utilizamos para medir esas pruebas esas cualidades el test de Illinois que nos dijo que estaba bastante representante era el mejor representante de las pruebas para cambio de dirección y el test Y que fue el único test significativo que nos dio en esa análisis factorial confirmator para la descripción de la muestra tuvimos 39 sujetos igualmente 18 años de edad unos 72 73 de altura 68 kilogramos 13% grasa muy similar a la muestra inicial los puntajes de las pruebas aplicadas en promedio y desviación estándar en este segundo estudio en la agilidad pasamos de un 14.77 a 14.91 para el grupo de agilidad que fueron 13 sujetos pero en la prueba se les midieron a ambos a los tres grupos se les midió las dos pruebas agilidad y cambio de dirección en el cambio de dirección el grupo de cambio de dirección mejoraron un poquito la prueba de Illinois pero no dio significativa mientras que en la prueba de agilidad sí que dio un significativo o sea el que entrenó cambio de dirección mejoró agilidad el que entrenó agilidad mejoró agilidad el control mejoró agilidad también el control no hizo ningún tratamiento ¿verdad? pero no mejoró la agilidad y ya ustedes pueden ir viendo por qué el error de medición del test de agilidad de ETH era tan alto ¿cuáles son los resultados de multivariantes de la manova? nos dice que el factor de mediciones ¿verdad? tenemos tres factores el de grupos el factor de mediciones y la interacción entre estos dos factores el único factor que nos dio significativo fue de mediciones y desglosándolo un poquito mediciones nos dice que dónde fue la variable que se hubo el cambio y el factor fue el grupo de agilidad donde todos los grupos mejoraron entonces ¿cuál es la comparación entre los factores de variable de agilidad? en el play post ahí están lo que pasa es que entre play post ahí están todos los grupos no podemos analizarlos por aparte en este gráfico entonces mejoraron de pre post en agilidad todos los grupos diferencia entre pre test y post test del test de la prueba de cambio de acción no hubo diferencia significativa entre el pre test y post test en ninguno de los grupos y así y si la hubo en la agilidad en todos los grupos lo que uno como investigador hubiera esperado era que el que el test de agilidad perdón el grupo de agilidad mejorara la agilidad y el grupo de cambio de acción mejorara la cambio de acción el grupo control que no hubiera mejorado nada ninguna de las dos pues resultó otra cosa ¿verdad? más problemas de diferencia entre teoría y práctica entonces ¿existe especificidad de los entrenamientos de agilidad y cambio de dirección? pues no el análisis muestra que el entrenamiento específico de cambio de dirección no mejora la variable de cambio de dirección igualmente no se encuentra un efecto cruzado del entrenamiento de agilidad sobre la variable de cambio de dirección asimismo el control no obtuvo una diferencia significativa en la variable de agilidad se produjo un cambio significativo en todos los grupos de estudio indicando que el cambio producido no se le puede atribuir a ninguno de los tratamientos administrados en el estudio ¿esto por qué? porque le mejoró el control entonces este estudio tiene una potencia estadística de 0.95 tiene una potencia estadística alta quiere decir que la cantidad de sujetos fue suficiente para encontrar un tamaño de efecto de 0.07 que es lo que buscamos la discusión la relación del objetivo con la relación canónica que buscábamos buscábamos la relación teórica entre constructos de cambio de dirección y agilidad el resultado ha sido similar a los encontrados anteriormente indicando que una correlación significativa entre los conceptos esta conclusión es teorizada por el estudio de John mediante revisión de estudios anteriores donde concluye que la variante compartida es del 29% nosotros encontramos una variante un poquito más alta del 40% pero el resultado es el mismo son diferentes acá este meta análisis que era lo que comentaba antes donde utilizamos alrededor de 16 estudios para hacer un meta análisis de estudios correlacionales nos da un tamaño efecto de 6.62.5 perdón de .62 similar al estudio que se encontró del 40% el objetivo 2 la validez del constructo de los de cambio de dirección y agilidad donde estudios anteriores como el de Freeware en el 2014 ellos utilizaron un análisis de componentes principales y determinaron que sí efectivamente los test de cambio de dirección que utilizamos en esta prueba son válidos en el constructo el Sporting el de T-Test nos indica que también que no es un test que pueda medirse agilidad o cambio de dirección mientras que Salat y Markovic analizaron o midieron la velocidad el salto y el cambio de dirección el análisis factorial indica que el constructo de agilidad no es significativo y que su asociación se debe al azar el análisis factorial confirmatorio ha trasladado una prueba de agilidad o sea un estimador del constructo al constructo de cambio de dirección haciendo la diferenciación teórica entre constructos que el factor precioso actual un elemento no válido o sea que no podemos diferenciar agilidad y cambio de dirección a través del componente preceptual porque esta prueba de de fall se agrupó en el en el grupo de cambio de dirección a pesar de que tiene el factor perceptual dentro de la prueba el objetivo 2 la validez del constructo de los test muy bien seguimos la similitud en los análisis realizados el metanálisis de estudios correlacionales que se hizo con todos los estudios que buscaran esta respuesta nos arrojó un punto 62 la relación canónica que hicimos en el estudio también nos arrojó un punto 64 y el análisis factorial confirmatorio nos dio un punto 65 o sea hay una uniformidad en los resultados indiferentemente del análisis que se utilice el objetivo 3 la causalidad de los entrenamientos este estudio demuestra que al no poseer una causalidad en el entrenamiento de agilidad no es posible diferenciar de forma práctica un constructo de otro por consiguiente ambos constructos presentan las mismas características de ejecución práctica a nivel de investigación experimental este estudio no halló la manera precisa de diferenciar ambos constructos ¿cuáles son las conclusiones? se venció como es la visión teórica se puede discernir entre ambos constructos pero siempre compartiendo características similares el constructo de agilidad no es un constructo válido por tanto los estimadores existentes con los estimadores existentes perdón se podría indicar que el constructo de legidad no existe indiferentemente los entrenamientos aplicados no existe un efecto causal para las variables de cambio de visión agilidad por tanto la agilidad es un concepto teórico que hasta el momento no puede ser llevado a la práctica muchas gracias a todos los amigos que colaboraron en este estudio esto es parte de tres funcionales de la universidad tres docentes y el grupo de medición que son estudiantes avanzados ya egresados todos de la carrera de medición de el Instituto del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta que puedan realizar bien ok le agradecemos un montón al doctor Rafael Carbajal Espinosa quien nos ha acompañado el día de hoy con su tema análisis de validez de los productos de cambio de dirección y la agilidad de jugadores de fútbol don Rafael ha sido realmente muy provechoso el tema que se nos ha desarrollado el día de hoy le agradecemos un montón de verdad que usted haya compartido todo este conocimiento de esta investigación que usted ha realizado porque realmente ha sido de muchísimo provecho un gusto y estamos a la orden cualquier otra participación que les pueda brindar estamos a la orden le agradecemos la universidad de 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 la universidad por su participación en este simposio internacional de actividad física y salud deporte y recreación de forma inclusiva doctor en los próximos días le daremos llegar un certificado de agradecimiento por su presencia en nuestro nuevo evento que efectivamente ha sido de mucho provecho y de mucho aprendizaje que es lo que nos interesa ver que los estudiantes puedan desarrollar temas de diferentes maneras como el que usted nos ha compartido el día así que Rafael muchas gracias de verdad ha sido todo un honor tenerlo por acá muchas gracias todo un placer que tenga linda tarde muy malditos bien de esta manera terminamos con nuestra primera ponencia del día de hoy en pocos minutos estaremos ya con nuestra segunda ponencia sobre el tema hablemos de inclusión y recreación casi en poquitos minutos hacemos el cambio y regresamos de nuevo así que no se vayan sigan con nosotros en este quinto simposio internacional de actividad física y salud y y